¡Hola Minibrix! ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? ¿Están muy bien? Sean bienvenidos a un nuevo videaco. Ya vieron que está aquí a mis espaldas el famosísimo Rock Show. A ver, este es un mercado, un tianguis como tal dedicado a coleccionables. Entonces, vamos a ver qué cosas interesantes nos encontramos. Nos vamos a enfocar en LEGO 100%. Vamos a ver qué cosas cool salen aquí. Vale la pena mencionar que, obviamente, en los tianguis especializados es muy raro encontrar los mejores precios. Yo les recomiendo que si ustedes buscan conseguir las cosas un poquito más económicas se vayan a los tianguis normales. De ahí, uno que otro puesto que traiga figuras va a ser mucho más accesible. Sin embargo, no les voy a mentir. Luego, aquí me he encontrado bastantes joyas. Figuras a la mitad de su valor, a un tercio de basuridad. Incluso a 50 pesos siendo figuras bastante raras. Muchas veces solo es cuestión de buscarle. Pero vamos a ver qué cosas nos encontramos. Lo que sí vale la pena mencionar es que, al ser un mercado especializado en este tipo de coleccionables, pues vamos a encontrar muchos modelos, muchas variantes de juguetes, muchísima, muchísima oferta. Vamos a ver cuántas minifiguras salen el día de hoy. Vamos a ver qué tal se va armando la cacería, qué tanto compramos. Suscríbete y activa la campanita si te gustan este tipo de videos. Que ahora sí, comenzamos con la cacería en el Rockshop. Oigan, la cacería empezó muy bien. De entrada aquí tenemos jugadores de la NBA. Aquí de los Celtics tenemos a Walker. Estas figuras están bien chidas porque trae un resorte y pues ya en teoría avienta el balón. Pero vean nada más. Es Duende Verde de Willem Dafoe. Esta es la versión de los ojos sin pintar. Pero es una figura muy bonita. La cacería de hoy empieza bastante, bastante chula. Y también tenemos por aquí un General Grievous Vintage con su capa. Es una versión sumamente rara de ver. Es una pieza clásica, es lo que es. Además de eso, una armadura del Mar 42. Y este look Skywalker que venía en el halcón milenario que justo trae aquí como su visor de que está entrenando. No sé qué piensan ustedes, pero honestamente creo que es una gran manera de iniciar esta cacería. Y aquí ya empezó la sacadera de dinero. Ya empezamos, bueno, seguimos más bien comprando minifiguras. Es que hay un chorro de elecciones y capúm, que nunca encuentran Moon Knight, que nunca encuentran Mr. Knight. Aquí me encontré dos. Señor, qué suerte tienen algunos. Ustedes saben que últimamente le he metido mucho a esa colección, pero de estos personajes los que quería ya los tengo. Y miren, tenemos algunas cajitas de la serie 12 minifiguras de Lego Marvel. Sin embargo, lo más sorprendente es capúm, sobres de la serie 1. Estas tienen mucho que no los veía. Y entonces, las compras en el primer puesto, que me gusta también, es de los más confiables del rock show. El buen Dave quedaron así. Chan, chequechen, así quedó esta primera compra. Tenemos por ahí de Marvel, tenemos este de Piratas del Caribe, tenemos el clon vintage. Y uno que no les mostré hace rato, tenemos esta Mary Jane, que es una de las figuras más feas en la historia de Lego Marvel. Pero está en un muy buen, por no decir, perfecto estado. Entonces, claro que se tenía que venir para casita. Así iniciamos la primera compra del rock show. Así es que este vlog, seguramente solo se seguirá poniendo más interesante y más costoso. Y ojo, esto no es caja, se disfruta, a mí me gusta ahorrar mi dinero para después gastármelo en minifiguras. Y sirve para que ustedes echen un ojillo, un clavado a lo que pueden conseguir aquí en el rock show. ¡Cállese y tome mi dinero! Oigan, y para los que estén viendo este video, pues cuando salió vamos a estar en la expo Lego. Van a ver actores de doblaje, yo voy a estar por ahí dándome un rol. Aquí le pueden tomar un screenshot, Ciudad de México, cerca del metro Aquiles Cerdán. Va a estar interesante y vamos a llevar muchos cursos interesantes. También van a ir muchos vendedores, intercambio, mocks, creo que también concursos y rifas. Eso se va a poner bastante cool. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Acabo de encontrar una de las primeras figuras que tuve en mi colección y no, no era Lego. Una tortuga ninja de Mega Vlogs. Este es Leonardo, pero trae el arma de Miguel Ángel. Y estaban bien curiosas porque se veían así como bien ponchadas, bien fuertes. Era el molde antiguo de Mega. No manchen, qué recuerdos. Eran mis figuras favoritas de toda la vida. Era una guarida y traía las cuatro tortugas. Es algo tremendo, nunca pensé volvérmelas a encontrar. Están muy bonita, muy bonita. Y como les digo, yo inicié coleccionando Mega Vlogs. Es una pieza clásica, es lo que es. Y miren, sumando las curiosidades, no había visto nunca estos cuadros para foto de Lego. Están muy cool. Yo creo que así para exhibir, pues, tus fotos familiares, no sé. Y decirles a todos que eres coleccionista, bastante rifados. Luego la ventaja de venir así a los tenguis es que te encuentras juguetes que tenías de niño y que pensaste que nunca ibas a volver a ver. Qué curioso. Miren, si hubieran estado las cuatro tortugas, probablemente no me hubiera importado muchísimo el precio y me las hubiera comprado nada más por un tema nostálgico. Pero bueno, sigamos recorriendo los puestos de Lego. Ahora sí viene lo chido. Y miren, luego lo que yo suelo hacer es comprar las cosas en tres semanas por Facebook y luego ya decirles, ¿sabes qué? El sabadín pasó y ese fue el caso de este pequeño lotecito. Hay una que otra figura interesante, pero mi favorita definitivamente es este Wookiee Vintage. A mi gusto está bastante cool. Y la idea aquí ya era no comprar tantísimo, pero se me atravesó esta figurilla que viene en el set de Ahsoka y obviamente también se tenía que venir para casita. Y si tú te quieres sentir viejo, aquí te va un dato interesante. Porque hace 10 años que se estrenó la película de The Lego Movie. Sí, 10 años. Esto ya me hace sentir bastante viejo. ¿Somos tan viejos? Sí. Y aquí a lo lejos ya estoy viendo cosas interesantes. Chéquense esto. Por ahí al fondo podemos ver la polybag de Iron Patriot completamente sellada. Una figura bastante chula. Y aquí tenemos pues varios cases con figuras raras. De entrada tenemos esas figuras de clones fase 1, Rex, Fox, Wolf y el prototipo de Boba Fett. Un Boba Fett viejito también. Por ahí teníamos Deadpool. Por acá tenemos muchas más figuras raras. Otra Spider-Woman. Tenemos Vision. Tenemos otro Deadpool. Por curiosamente han salido muchos Deadpools en este blog del Rock Show. Por aquí tenemos la soca del set que les comentaba hace ratillo. Y también por aquí esta figura de Kanan que no había visto con el visor. Un Kid Fisto. Y esta figura de Leia que me parece preciosa porque es la Leia de Endor. Y para cerrar también el Zombie Hunter. Necesito uno de esos. Y a ver para los que buscan accesorios, pedacería de figuras y todo ese show. Acabamos de dar con el puesto indicado. Y es que vean nada más. Hay cajas y cajas y cajas y cajas. Y cajas con accesorios, cabellitos. Por aquí también obviamente que sus telarañas y algunas figuras así. Pues digamos de las económicas que sirven por si no sé. Tú de pronto encuentras esta figura. Y tú dices. Ah yo tenía MJ con el torso roto. Aquí ya vienes. Compras esta y la cambias por 20 pesitos. Nada mal. Ay pero es tan barato. Y me estoy dando cuenta que también hay un chorro de series de minifiguras pasadas. Esta me gustaba un chorro porque es el que traía al niño piñata. Y al karateka. Pero si hay muchas bolsitas. Y voy a destacar que también hay un chorro de minifiguras. Me gusta mucho esta manera de exhibir las figuras. Así como en la escalerita. Porque puedes ver todo. Ninguna se tapa. La verdad es una gran manera de exhibirlas. Y no solo hay una escalera. Sino que hay dos. Aquí está un poquito mezclado los temas. Pero sí se ven muy muy cool. Y dicho que hay una más pequeña todavía. Estas son figuras más recientes por lo que veo. Vean nomás ahí los Iron Man. Tenemos de Star Wars. Tenemos por ahí Daredevil. Que es una gran minifigura. Uy y este fue el que hace mucho que no lo veía. De el Mandalorian. Aloy. Hay figuras raras. Un Rex. Le falta la capita. Pero ahí tenemos un Rex. Entonces sí. Aquí hay muchas minifiguras. Pero sobre todo. Insisto. Hay demasiados. Demasiados. De verdad. Demasiados accesorios. Excelente. Miren como tal. Esta vez no vengo buscando nada en específico de Megablocks y Megaconstrux. También hay una zona aquí en el show. Miren como tal. Hoy no vengo buscando nada específico de Megablocks y Megaconstrux. También hay una zona dedicada aquí en el Rock Show. Pero les muestro todo lo que hay. Y para los que todos preguntaban. Hay algo oficial. Así de Five Nights at Freddy's. Este es de McFarlane Toys. Es una especie de bloques. Ya le hemos hecho review al set de Ricky Morty. Y encontré este totalmente cerrado. De Circus Control. Estaba bastante, bastante cool. Miren la verdad es que sí le daban mucho cariño a esta colección. Me arrepiento de no haberla comprado en su momento. Porque traía varios cuartos, varios escenarios. Que estaban bien chidos. Tosa bonita. Tosa bien hecha. Y miren me cuentan aquí los del puesto. Que esta figura de Megaconstrux es una joya muy rara. No se distribuyó en México según lo que me cuentan. Y en Estados Unidos se distribuyó mal. Aquí está cerrado totalmente. Entonces al parecer esta es una de las joyas de Mega. Y algo de lo que me gusta mucho de Megaconstrux. Sí que le aplaudo. Es como hacen sus blisters para figuras individuales. Hacen que luzcan como un artículo coleccionable. Yo personalmente las abro. Pero para los que coleccionan cerrado. Es mucho más bonito llegar y exhibirlo así con su plaquita y todo. Sí no sé como que luce muy bien en la colección. Les digo hay muchos puestos. Pero sobre todo hay que decirlo. La licencia estrella por excelencia de Megaconstrux es Halo. Y no puedo con cuantas minifiguras hay aquí. Hay un chorro. Hay de todos los colores. Ya ando tirando aquí yo. Caramba. Les decía. Hay de todos los colores. De todos los sabores. Miren una de las figuras que sí estuve buscando mucho rato para mi colección. Y que me costó mucho conseguir. Fue este de aquí de Futurama. Y aquí lo tienen a ver con vista incompleto. Pero igual está cerrado. Nice. Y a ver ya vimos algunos o la mayoría de los puestos que hay en la parte de afuera del Lego original. Ya vimos los de Mega. Y ahora vámonos a cerrar con los Boot Lego. Ah veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Miren aquí iniciamos. El precio anitario normalmente de una minifigura aquí es de 50 pesos. Tenemos ahí de Five Nights. Tenemos de Guardianes. Tenemos estos monstruos. Y también por acá obviamente tenemos pues lo clásico ¿no? Marvel. Algunos otros personajes. Tenemos de la NFL. Por aquí tenemos un bloque clásico que ese no lo había visto. Por allá también tenemos de Sonic. Tortugas Ninja. Personajes varios. Creo que ahí alcanzo a ver un Link de Zelda. Y también aquí unos clones obviamente de Star Wars. Y me cuentan aquí que estas figuras con articulación son figuras coreanas y que hay varias en la colección. Todo esto solo me deja pensando. A ver yo entiendo la calidad de los chinos puede ser muy variada. Pueden tener figuras pues la verdad bastante malillas. Pero también pueden tener figuras muy bien muy detalladas. Sin embargo el hecho de que los coreanos se pongan a hacer figuras bootleg. Ya es algo importante. Porque ellos suelen tener un filtro de calidad normalmente mucho más arriba. Ya vimos que traen articulación. Que traen un chorro de impresión. Y me comentan que ya estaban agotadas algunas figuras. Pero algunas incluso traían accesorios de metal. Ya no de plástico sino de metal. Entonces pues estará curioso ver cómo va evolucionando esto. A ver en los siguientes meses. En los siguientes años cómo nos sorprenden con nuevas figuras. En ese momento Cell sintió el verdadero terror. Miren aquí tenemos de a 30 pesos la figura. Tenemos las de Riki Morty que están bastante bastante cool. Tenemos también aquí de Sonic de Naruto. Esta si vale en 40 cada una. Pero se nota el nivel de detalle mucho mayor que tienen. No más aquí tenemos las de Demon Slayer. Sí, están bien chidas. La colección de aquí de Demon se ve bastante cool. Tenemos de Chainsaw Man. Tenemos de los caballeros. Y ese duende verde que es precioso. ¡Ay, pero es tan barato! Y prepárense porque aquí es el puesto más surtido de todos los bootlegos. Ya de entrada vi el que me voy a llevar el día de hoy. Este link de la leyenda de Zelda no lo tenía en la colección. De hecho ya había comprado varios. Les hice un short con todas las figuras. Pero este no lo había visto. No sé si acaba de salir. Y claro que se viene para acá. Si te vean nomás ese escudo iliano y esa espada maestra. ¡Eso es Jimmy! Tenemos una gran selección aquí también de Demon Slayer. De Naruto. Hay muchas, muchas también. De los Looney Tunes. Obviamente de FNAF. Ahora sí la variedad de figuras de FNAF en bootleggo. Es muy grande. Es muy amplia. Vean cuántas minifiguras. Cuántos personajes. Hay aquí un chorro. Podemos ver que también son muy populares los caballeros del Zodíaco. No tengo ninguno. Tal vez valdría la pena comprar alguno. De Jujutsu Kaisen por aquí también se alcanzó a ver. Híjole. Si hay un buen. Ay One Punch Man. Me encantaría que existiera el Lego original. Pero mientras. Este bootleggo está bastante cool. Lo vemos muy fuerte. Como Saitama debe de ser. Aquí incluso vean. Le pusieron unos guantes de box para simular que pues tiene un golpe así de que pum. One Punch Man. Ustedes saben ¿no? Y aquí tenemos Pokémons. Bastante interesantes. Los que ya vimos de Zelda. Los titanes esos también están bien bien chidos. De Mario, de Skiddy Toilet, de Dragon Ball. Hay un chorro. Y toda esta escalera de Star Wars. Vean cuántas minifiguras son. Un chorro. Y bueno Mini Bricks. ¿Cómo lo vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenme su opinión aquí abajito en los comentarios. Ustedes han venido a este tianguis. ¿Tienen algún otro tianguis donde ustedes quieran que yo vaya ahí a documentar? ¿A hacer cacería? ¿A hacer expedición? Algo que les puedo dar como consejo es que quizás obviamente en muchos puestos traerán la misma minifigura. Si pueden pregunten en varios puestos antes de comprar para siempre encontrar el mejor puesto. El mejor precio perdón. Y también pues la figura en la mejor condición. Yo me voy muy satisfecho con las compras de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de los siguientes videos. Tenemos noticias, reviews, obviamente cacerías. Entonces hay mucho contenido acá en el canal. Y listo. Muchas gracias. Los quiero mucho. Comenten, comenten. Aquí otro tanguis nos lanzamos. Y nos vemos en un próximo videaco. Hasta pronto. Chau.